Habitación 518. 518. Room. Solo dar pasaporte, ¿eh? Gracias, Paco. A ti, Ingrid. ¿A qué hora estar mañana yo en el puerto? No preocupar. Yo estaré aquí ocho días para recogerte con el coche. No, no más molestando. No es molestia. Buenas noches. Past. ¿Eh? Past quiere decir todo. Todo gracias. Mil gracias. Past. ¿Qué? De viaje, ¿eh? Usted perdone. Pero, hombre, es que no va a poder uno bajar ni a comprar tabaco. Usted perdone, caballero. Es que creí que eran míos. Son iguales. Estáis más abajo, mire. A ver si nos ponemos gafas. ¡Listo! Perdone, que no volverás. ¡Ande, ande! ¡Más, y, ande! ¡Más, y, ande! Souvenir. Gracias. Gracias toda. Muchas gracias. Suerte que hay hombres tan gal... gal... Ante. Galante. Tan galante. Caballero español. Good luck. Medio whisky. Esta noche hace calor, ¿eh? Sí, por mucho. Ya no aguanto, Madrid. En verano se pone... imposible. ¿Qué? ¿De qué? La rubia. Era sueca, ¿no? Ah, sí. Era sueca. ¿Dónde está? Se ha ido esta mañana. ¿Y anoche? Pues que la dejé en el hotel y me fui a casa. Anda ya, Paco. Es que tenemos cara de tontos. Cuéntanos de una vez qué pasó anoche con la sueca. Si se te comía con los ojos. Ah, se notaba. ¿Cómo te lo diré? Además, estas mujeres no tienen prejuicios. Viven en sitios donde hay ambiente. Estas no son de las que te dicen que dejes de molestar. Estas te dicen que molestes. Figúrate. Sueca y rubia. ¿Cómo lo conseguiste? Pues, la verdad es que... La invitaste. ¿Y ya? Todo muy deportivo. Como si hablaras de fútbol. Hombre, ¿cómo te entendías con ella? Sabe idiomas. Además, para ciertas cosas, con un yes basta. No se puso pesada, ¿eh? Pues, lo que se dice, ponerse pesada. Ah, ¿quién fuera tú? Vaya suerte. Y con una rubia. ¿Qué tío? Cuéntame, la conocí en el aeropuerto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!